¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Desdeen! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Pensielo! ¡Pensielo! ¡Por favor! ¡Vamos a seguir! ¡Desdeen! ¡Bajo, bajo! ¡Está en medio! ¡Bien faltado! ¡Aplausado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pul balón! ¡Pul balón! ¡Pul! ¡Hasta atrás güey! ¡Miró! ¡Gracias! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, malón! ¡Bien, bien! ¡Bien sentado! ¡Bien sentado! ¡Vamos de ahí! ¡Pul, apriete atrás! ¡Bien sentado, bien sentados ahí! ¡Uh! ¡No es roly! ¡Voy! ¡Se vete, se vete! ¡Voy! ¡Una bola, una bola! ¡Ganaba, ganaba!